¿Quieres saber cómo funciona la app de Librarium? Lo primero que tienes que hacer es ir aquí o aquí y descargar esta aplicación. Vamos a ver cómo funciona. Inicia sesión con tus credenciales de Rayuela. Fíjate en el menú de la parte inferior. Utiliza los carruseles para navegar entre las lecturas que nos propone Librarium. O ve al buscador y utiliza los filtros. También puedes simplemente buscar un título o un autor en el cajón de búsqueda. Puedes guardar los títulos en la lista de favoritos y tomarlo prestado más adelante. Toma prestado el libro, revista o audiolibro o resérvalo si no está disponible. Tus préstamos se alojan en la estantería. Recuerda, no cierres sesión si quieres guardar el progreso de la lectura. Leer un libro, una revista o escuchar un audiolibro es más fácil que nunca con nuestro móvil. ¡Gracias por ver el video!